El libro de Job Job abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento diciendo Maldito el día en que nací, la noche en que se dijo Ha sido concebido un varón ¿Por qué no morí en el seno de mi madre? ¿Por qué no perecí al salir de sus entrañas? ¿O no fui como un aborto que se entierra? ¿Una criatura que no ayudó a ver la luz? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me amamantaron? Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz Con los reyes de la tierra Que se construyen mausoleos O con los nobles que amontonan oro y plata en sus palacios Allí ya no perturban los malvados Y forzosamente reposan los inquietos ¿Para qué dio una luz de la vida a un miserable Aquel que la pasa en amarguras Al que ansía la muerte que no llega Y la busca como un tesoro escondido Al que se alegraría ante la tumba Y gozaría al recibir la sepultura Al hombre que no encuentra su camino Porque Dios le ha cerrado las salidas Llegué hasta ti mi súplica, Señor Señor, Dios mío, de día te pido auxilio De noche grito en tu presencia Llegué hasta ti mi súplica Inclina tu oído a mi clamor Llegué hasta ti mi súplica, Señor Porque mi alma está colmada de desdichas Y mi vida está al borde del abismo Ya me cuentan con los que bajan a la fosa Soy como un inválido Llegué hasta ti mi súplica, Señor Tengo mi cama entre los muertos Como los caídos que yacen en el sepulcro De los cuales ya no guardas memoria Porque fueron arrancados de tu mano Llegué hasta ti mi súplica, Señor Me has colocado en lo hondo de la fosa En las tinieblas del fondo Tu cólera pesa sobre mí Me echas encima todas tus olas Llegué hasta ti mi súplica, Señor Evangelio según San Lucas Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo Jesús salió con determinación hacia Jerusalén Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria Para que se hicieran los preparativos para su llegada Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús Porque iba camino a Jerusalén Cuando Santiago y Juan vieron eso Le dijeron a Jesús Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos Y los reprendió Así que siguieron de largo hacia otro pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!